Al estar en tu presencia y poderte contemplar Necesito estar contigo, necesito adorar Al estar en tu presencia y poderte contemplar Necesito estar contigo, necesito adorar También te beber de tu manantia También te beber de tu manantia También te beber de tu manantia Pobre de tu manantia Pobre de tu manantia Pobre de tu manantia Necesito estar contigo, necesito adorar Quero más Quero más Mas de tu espíritu Mas de tu presencia Quero más Quero más Mas de tu espíritu Mas de tu presencia Quero más Mas de tu presencia Quero más Quero más Quiero más de ti Gracias por ver el video